Escribo por placer y no por complacerte A otros ayudé a conocerse a través del espejo de mis ojos, mis palabras y mis versos Hoy mi verso es mi personalidad Esperando bajo un porcha que el cielo deje de plañir en mi ciudad Rutina de vida intranquila, siempre envuelta en el sonido del claxon en doble fila Y yo fumando, bebiendo, viviendo al revés, escribiendo, durmiendo, sin ver el sol en todo el mes Si soy el MC hipersensible, especialista en hacer que tu fibra vibre Cada día más mayor y cada día menos libre, y yo quiero ser libre y feliz, si es posible Dentro de mi propio desorden me conozco, lo reconozco, mis días no concuerdan con los del horóscopo Y a veces me apetece ponerme a gritar, pero esa hierba sedante me hace tiritiritar A veces en intimidad, sobre una instrumental en mi pequeño piero subterráneo antisocial Si verás, te lo puedo explicar, a mí es que me gusta retratar con metáforas las realidades Fina es la línea que separa el amor del odio, lo sé, pero también sé que el olvido es el alivio Meditación, meditación en mi habitación, si suena un despertador es el de la inspiración Tic-tac, tic-tac, el arquitecto autodidacta, sacando brillo cada verso, así mi rima es exacta Me crié en la calle, no te confundas, ahogo tus sueños de papel en mis rimas profundas Se fue mi papá y con él se fue mi infancia, la vida es un albergue pero cobra la estancia No me apetece dar conciertos, todo me parece teatro, pero lecí entre este teatro y el amor a distancia Y hoy soy esclavo, presa de mi inspiración, de mi musa, el corazón y el alma son mi empresa Y esta empresa es un pantano muy profundo, yo resido en lo más hombro Vos no sois más que el mo que cubra el hongo, no sé si lo trascendente vende Independientemente de que el haga o no, me es indiferente Pude atarme una cuerda al cuello y hacer puenting, pero elegí ser fiel a mis principios, ese es mi fin Qué bonito es el amor y que pronto se gasta, hoy soy feliz con poco, con mi tristeza me basta El alma se lanza por lo que los ojos no alcanzan inspiración, campo yermo donde siembro mi esperanza Aprendí a besar improvisando, a improvisar rimando, imagínate hace cuánto tiempo ya Hago lo que quiero, al menos quiero lo que hago, no como tú, que vendiste tu alma al diablo Yo siempre tuve un plato de comida, ropa, incluso fama, pero no siempre pude levantarme de la cama Y donde mueren mis palabras, nace otro de mis poemas inmortales, escrito con sangre y cristales ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.